Hola, soy Rodrigo, punto 7 Negronis y esta vez no te voy a enseñar a hacer un cóctel sino a escoger tu coctelera ideal. A ver, la que tengo en mi mano derecha es una cóctel Boston, ya, sería la Boston y la Milletine. Normalmente en los bares, los bartenders, trabajamos con esta. ¿Por qué? Porque primero tiene este contrapeso que nos permite moverla, tirarla y es más maniobrable, ya es más fácil con ella poder trabajar. Y tiene esta particularidad, se cierra de la siguiente manera, yo voy, agrego la Milletine arriba, golpea y queda sellada, ¿ya? Normalmente haces eso en el aire, no lo hagas en la cubierta de bar porque se puede romper, la puedes deformar o te puedes hacer daño. Para abrirla, solamente golpeas al lado y ya está. Por otro lado, la coctelera de tres cuerpos, que es la más común de ver en los hogares, tiene la base, tiene la parte del colador y la tapa. Se cierra en ese orden, ya que si cierras con la tapa puesta en el colador, va a quedar atrapado al aire y después de batir, vas a agitar un martillo o algo para poder destaparla. Entonces esto sería así. Así. Tan tan, vato y luego desalto, ¿ok? Ahora, cuando yo trabajo con una Boston, vamos a hacer la simulación. Ahora, agrego el hielo, voy a agregar agüita acá, y cierro. Para hacer un shake, tengo que recordar siempre estas cosas. Primero, mi mano hábil va a ir arriba, yo en mi caso soy surgo, mi mano no hábil va a ir abajo para sostener, y voy a pensar que estoy clavando, ya, o martillando dos clavos, uno acá y uno abajito, y voy en el shake, ¿ok? Y lo más importante que todo bartender te va a decir al momento de hacer un shake es la sonrisa. Entonces, vamos, sonríe adiós. ¿Cuánto tiempo tengo que batir? Lo suficiente, cuando este esté bien, bien, bien frío, va a estar listo. Recuerda que abrimos así, y se sirve utilizando un colador oruga, ya que no está incorporado en la coctelera. Puedes, si tiene que servirlo en una copa muy delicada, utilizar también un colador de malla, y hacer este doble colado. ¿Ok? En el caso de la coctelera de tres cuerpos, uno agrega el hielo. Vamos a servir agua para hacer el ejemplo. Y recuerda que primero ponemos el colador, y luego la tapa. Y sería lo mismo, con tu dedo pulgar, vamos a la tapa, y con mi mano de apoyo, voy abajo. Para abrir, siempre recuerda que la tapita, y sirve eso. Si necesitas del colador de malla para filtrar pequeños hielitos, también lo puedes utilizar. Ok, amigos, ¿cuál es tu favorita? Coméntanos y escríbenos por qué, y cómo es tu shake favorita. Amigos de Drinkeros, cuéntanos cuál es tu coctelera favorita, cuál es tu técnica de batido también. Escríbenos, coméntanos, y estamos atentos a tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.